RCC Noticias de Última Hora Brasil ha vuelto, dijo Luis Ignacio Lula da Silva, su presidente, durante la mayor parte del último año al presentar a su país como un líder del sur global. Y en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula, se encontró este miércoles con el presidente Joe Biden para reafirmar su posición. Una nueva era para la relación entre Estados Unidos y Brasil, entre socios iguales, una relación soberana, pero de interés común que beneficia a los trabajadores de su país y de mi país. Hablando de clima y trabajo, los dos países anunciaron una cooperación bilateral para promover los derechos de los trabajadores y detener la explotación laboral, y con el objetivo de incorporar más socios globales. La gente de la clase trabajadora tiene la oportunidad de ascender, y a los ricos todavía le vas bien, siempre que paguen sus impuestos, en cualquier caso. Entretanto, en el Pleno de la Asamblea General, este miércoles se pronunciaron algunos de los presidentes latinoamericanos, como Guillermo Lazo, de Ecuador, quien subrayó el papel de su país en la lucha para tutelar el medio ambiente y enfrentar el flujo migratorio, en particular desde Venezuela. Queremos darle un mejor futuro, garantizando todos sus derechos. Sin embargo, la política de puertas abiertas requiere el valioso apoyo de la comunidad internacional. Nuestra acción ha sido coherente, solidaria, y de ella humildemente esperamos reciprocidad. Al cerrar la primera parte de la jornada, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, pidió cooperación multinacional para activar el crecimiento económico, en particular mirando la situación que está viviendo Haití. No debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas de Haití. La crisis humanitaria de una nación oprimida y revolucionaria merece todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional Haitiana, como han solicitado el gobierno de ese país y el secretario general de esta organización. Carolina Valladares, Voz de América, Nueva York. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.